Le voy a hablar a este pinche falcón y que ver Oye compadre, que crees, ya me voy a casar No mames wey, con quien, con esa pinche vieja flaca Si wey, quien le diría si es que yo Ando celebrando como loco wey, todo lo que ya no voy a poder hacer Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Eh ma pinche falcón y te invito al antro wey, vamos a bailar la canción que bailábamos de niño esa que dice Voy a dejar de ser soltero wey, quiero que me acompañe, vamonos de putas a echar harto trago que hasta queda Quiero de todo esta noche Pero como que no me conviene carnal, si ella me dice Y yo que te deseo a morir Como que no me puedo casar wey, si Una prostituta llegó a la iglesia Para mi vieja también la meto wey Como, 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 que te acostaste con mi futura esposa Chingasta toda tu madre Pinche falcón y pendejo Pinche vieja puta Pero te amo ¡Suscríbete! Y ¡Suscríbete al canal!